Ay, Dr. Baiter, ¿a usted por qué no le gusta la avena? Eso ni con banano. No me gusta porque la avena es horrible. Pero bueno, quitémosle el sabor a la avena. ¿Qué es la avena? La avena es un cereal que principalmente es 70% carbohidrato, o sea, está hecha para engordar marranos, de una vez les digo, ¿no? Entre esas también los humanos. Ay, doctor, pero es que tiene proteína, 16% de proteína vegetal, horrible. Ay, doctor, es que me encanta el que tiene ácidos grasos, ¿sí? Tiene grasa al 6%, de los cuales la mayoría es grasa de la que se mete a las arterias y te tapa el corazón, de la que te infarta, que son ácidos grasos poliinsaturados omega 6. O sea, la avena es una mierda. Doctor, usted siempre ha dicho que la avena es una mierda, lo sé, ¿para qué lo repite? Porque hoy lo que quiero decirte es cómo reemplazo la avena. O sea, la avena es energía y un poquito de proteína. ¡Listo! Yo no quiero más avena. Ahora te voy a mostrar lo que para mí significa una comida campeona para después de llegar del gimnasio, ¿no? O para antes de irme al gimnasio. Es esto. Esto que ustedes ven aquí, ¿no? Aquí lo voy a mostrar bien. Esto es un omelette. El omelette está repleto de queso. Ustedes dirán, ¿pero por qué combina el queso con el huevo? Bueno, porque el huevo es principalmente grasa monoinsaturada. Y yo necesito grasa saturada porque la grasa saturada, los ácidos grasos libres de la grasa saturada son mucho más energéticos, son mucho más potentes, son los que te van a dar energía. Entonces, estás cambiando la energía que te da la avena, ese montón de carbohidratos que te activa la insulina y te vuelve mierda, por una energía sanadora que no te activa la insulina y sí es energético, es un shift energético, es un cambio energético. Pero además de eso, lo voy a combinar con proteína. ¿Por qué? Porque el huevo tiene proteína, no es la proporción que yo quiero, pero sí tiene proteína, un 20%. Pero además de eso, yo le eché aquí, esta vez no le eché chicharrón, sino que le eché unas costillitas de cerdo. ¿Sí? Y este desayuno, de verdad, proteico, grasoso, hermoso y cero carbohidratos, es lo que yo quiero para ti. Olvídate de los carbohidratos, dice que para producir músculo, señores. Para producir músculo, lo que se necesita es tener la hormona de crecimiento arriba. ¿Listo? Y la IGF-1 arriba. Y para la energía, necesitas obviamente grasa. Y para que forme músculo, necesitas meterle proteína. Aquí está el desayuno de campeones, antes o después del gimnasio. Te quiero mucho. Dime qué me haces de eso. Soy tu doctor Baita. Doctor Baita, tuve una página hermosa, www.autorbaite.com. En esa página lo vas a encontrar todo para que comiences a bajar de peso. La fase 1, la fase 2, la fase 3. Y en cada fase vas a encontrar las listas de alimentos, los menús, las recetas, desde desayuno, almuerzo y cena. Todo, 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 para que seas ese secreto perfecto. Pero no es solo una dieta, no es solamente un menú, ni recetas, ni listas de alimentos. Lo más importante de esto es el seguimiento que te voy a hacer en un chat grupal. Y en ese chat grupal voy a resolver todas tus dudas de alimentación para que no cometas ni un error. Soy tu doctor Baita.